Edgar Castillo Angulo Carmela, mujer bonita, chaposita de mi querer Con esa cara de virgen cautivaste mi corazón Chinchina de ojitos negros me robaste el corazón Para sufrir día y noche pensando solo en ti Preciosa mujer, cuerpo de muñeca, carita de virgen Tú eres mi inspiración, por ti late mi corazón Ahora, así Amame a mí solito, si es que te parezco bien Amando a dos corazones, no serás ni para mí Yo soy como el gavilancito Que diviso desde muy lejos Desde allí te voy mirando Carmela de mi ilusión Cuando el amor es sincero No me importa tu pasado Solo quiero que tú seas fiel compañera de mi vida ¡Eso! Cuando el amor es sincero No me importa tu pasado Solo quiero que tú seas fiel compañera de mi vida Ahora sí Sigue, sigue ¡Eso! ¡Qué bien gozan! Ángel Yanqui Señora Norma Lucas Así nomás Otra vez, otra vez, otra vez Así Manuel Palomares Y para los amigos de la provincia Daniel Carrión Con mucho cariño Así se baila Con los Radiantes de Londres Sí ¡Ey! 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 ¡Otrita! Ahora Así como anoche ¡Dale, dale! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!